Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader, donde pueden venir a aplicar, usar nuestro dinero por solo un proceso de 120 dólares, con cuentas empezando de 25 mil dólares en vivo. El día de hoy estamos hablando sobre microfuturos. ¡Suscríbete al canal! Me encanta el apellido. Me tienes que decir, Francisco, de dónde viene ese nombre. ¡Shibata! Te voy a llamar Shibata en vez de Francisco. Shibata. ¿Tendrás cursos para microfuturos? O sea, ¿alguno en especial? ¿Y la plataforma cuánto costará? Bueno, Francisco, primero. Nosotros usamos las gráficas de transacciones, ¿de acuerdo? Entonces, las gráficas de transacciones incluye TICS, incluye Renko, incluye también KC. Nosotros principalmente usamos TICS. En cada mercado hay un número de TICS diferente que uno generalmente usa. Y muchas personas piensan, por ejemplo, que pueden copiar y usar el mismo número, pero lo que pasa es que cuando hay una diferente cantidad de volatilidad, que es rango de movimiento, es decir, en el julio podemos tener un rango de movimiento así de pequeño, pero no sé, en octubre o enero, cualquier otro mes, podemos tener un rango de movimiento así de grande. Y típicamente no se puede usar el mismo número de TICS. Entonces, eso con los fairies más avanzados de ETA, yo les enseño eso porque ya tenemos todo optimizado. Primera cosa. Segunda cosa, dependiendo en el carácter del mercado, uno puede subir el número de transacciones o bajar el número de transacciones. Entonces, cada mercado es diferente y generalmente no puedes usar los mismos números de TICS para un mercado que el otro. Entonces, en microfuturos, claro que les voy a ofrecer un curso de microfuturos, pero yo lo que hago, Francisco, para que lo tengas en cuenta, no me gusta elegir estas preguntas tanto porque no me gusta vender acá en YouTube. Parte de la razón que para mí hemos tenido tanto éxito en este mundo del trading, que ustedes pueden ver en el mercado la cantidad de personas que operan con gráficas de fondos grises y gráficas de transacciones. Cuando yo inicié en este mundo, en Latinoamérica, que traje la empresa de Estados Unidos acá, nadie operaba con TICS. Entonces, para mí, parte de la razón que hemos tenido tanto éxito es porque el programa o el sistema, como lo quieres llamar, la estrategia que enseñamos es cómo entender el mercado. Es así de simple. Entonces, además que el programa de microfuturos o el mercado de microfuturos va a ser muy diferente, ni vamos a saber si va a funcionar, ¿de acuerdo? Debería, va a ser, debería ser un boom. Vamos a ver lo que realmente pasa. Y es un mercado que les va, ahorita les explico otra vez qué son si ustedes no vieron el otro video, pero va a ser diferente. Entonces, yo a los traders de ETA les doy un tipo de acompañamiento de por vida. Ya hemos actualizado el currículo, si no me equivoco, como dos o tres veces ya en esos cinco años. Y obviamente, el acompañamiento, como es individual con cada persona, para una persona les podemos enseñar algo, pero a otra persona no, por el hecho de que cada persona es diferente. Las personas en este negocio, en el mundo del trading, piensan que pueden operar exactamente como otras personas. Pero puedes ver que como hay tanta variedad de traders ahora operando con gráficas de transacciones, puedes ver que todo el mundo opera un poquito diferente. Eso es porque nosotros ayudamos a todo el mundo a tener, vamos a decir, un estilo, una personalidad diferente, ¿de acuerdo? Entonces, los microfuturos van a tener un carácter, un sistema completamente diferente. Entonces, para los traders de ETA, como le damos a ellos, cualquier persona que entra a ETA, un acompañamiento de por vida, le damos eso completamente gratis a todo el mundo, que está dentro de la academia, obviamente. Entonces, si están afuera, o Francisco, si no eres parte de la academia, incluso ese apellido es Shibata, es tan especial que te lo voy a buscar, a ver si tenemos acá en nuestros registros que te leemos la vida, para ver si eres estudiante o no, Shibata. ¡Oh, te conseguí! ¡Oh! Vamos a ver, Francisco. Y no estás adentro de ETA. Entonces, sí, obviamente una persona que entra a ETA, que sea por microfuturos o otro mercado, obviamente vamos a tener ese programa, porque lo que nosotros hacemos se puede aplicar en cualquier mercado del mundo. Yo enseño a través de futuros, pero tengo traders, incluso yo grabé un video con una señorita Ponce en Valencia, Valencia, España, hablar castellano. Y ella justamente aprendió y regresó, ella empezó el Forex. Entonces, llegó a Futuros, no quería pagar la plataforma de Ninja, regresó a Forex y ella empezó a ganar bien en Forex, cuando no lo podía hacer antes. Entonces, ya he grabado muchos videos con personas que operan con Forex, incluso como comenté en otro video acá recientemente, se pueden meter en mi Instagram y puedes buscar un testimonio de un señor que se llama James Kensington, que es un estudiante de nosotros que opera un fondo de inversión registrado en Estados Unidos, que está de 300 millones de dólares, creo que dije, ¿no? Entonces, eso aplica para cualquier mercado, incluyendo los micro futuros. Entonces, a mí me va a tocar, siendo como el líder de DTA, me toca a mí y otros más traders ponernos ahí al día, confirmar, probar todo, para poder ver cómo va a ser el sistema, cómo va a funcionar todo, ¿de acuerdo? Si ustedes no saben cómo van a funcionar los micro futuros, clásicamente, dependiendo del mercado de futuros que ustedes quieren operar, hay mucho más apalancamiento, ¿de acuerdo? Ustedes que clásicamente han operado acciones o futuros, el apalancamiento existe con margen, a donde la entidad financiera, lo que yo llamo como el banco de la bolsa que necesitamos para operar, te presta a ti dinero, ¿sí? Si usted pierde el dinero, es un préstamo que tienes que pagar. En futuros, no tienes que prestar dinero, y es parte de la razón que, en mi opinión, el mercado de futuros es mejor. Si principalmente hablamos del mercado del SP500, que es el mercado que yo principalmente enseño a las personas para que puedan ir a operar otros mercados después, es 50 por 1 el apalancamiento que está automáticamente construido en el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, si yo compro un contrato del SP500 y sube un dólar en mi favor, yo gano 50 dólares. Si yo pierdo un dólar, yo pierdo 50 dólares. Pero no tengo que comprar algo, yo solo tengo que tener un mínimo en mi cuenta para poder operar, que en este caso sería unos 400, 500 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando uno opera, esa es la cantidad que se puede hacer en el SP500. El Nasdaq es 20 por 1, que sería 20 dólares por dólar. Comodities, típicamente, como el oro, petróleo, cosas así, son mil dólares por dólar de ganancia o pérdida. Y la plata, que es el mercado que yo principalmente opero, es 5 mil dólares por dólar de ganancia o pérdida. Si quieren ver cómo yo estoy operando en este momento, hice un video el primero de abril, a donde pueden ir a mirar exactamente cómo yo estoy operando en este momento. De pronto se los dejo aquí al final del video o algo para que lo puedan ver. Entonces, ya cuando salen los micro futuros, Shab... Shibata. Deberían hacer como un efecto, Alex. Ahí como... Shibata. Me caíste bien, Francisco, yo. Entonces, la idea con esto es que lo que vas a aprender se puede aplicar en micro futuros o futuros o el forex o acciones, los mercados que quieres, ¿sí? Entonces, en los micro futuros, si yo voy a comprar una acción y subí un dólar, yo gano un dólar. Como el apalancamiento está construido automáticamente en el mercado de futuros, yo gano 50 por 1 si opera como en el S&P 500. Vamos a decir que eso es el ejemplo standard que les voy a dar, ¿de acuerdo? Entonces, el micro futuro va a ser un décimo, décimo... 10 veces pequeño. Entonces, en vez de 50 dólares, va a ser 5 dólares de ganancia o pérdida. Y eso es básicamente la única diferencia. Los mínimos para operar van a ser más pequeños, los mínimos para abrir una cuenta también van a ser más pequeños. Y eso es básicamente cómo va a funcionar, Francisco, Shabata. Entonces, claro que sí, porque obviamente el mercado de futuros, yo me especializo en ese mercado porque yo sinceramente pienso que es el mejor. Además que recomiendo acciones y futuros. Y bueno, la respuesta es básicamente sí. Quería hacer este video otra vez para poder enseñarles el tema, obviamente explicarles otra vez el tema de los micro futuros, como ustedes tenían muchas preguntas sobre él. Cualquier otra pregunta, no se olviden de dejar el numeral Ask Marcelo. Yo con mucho gusto les puedo responder todas las preguntas que tienen. Yo creo que ya voy a empezar a subir videos todos los días acá en YouTube, como tengo tantas, tantas preguntas, incluso también en Instagram, en IGTV. Entonces, cualquier otra duda, el numeral Ask Marcelo. Con mucho gusto les saco todas las preguntas que tienen. Y también no se olviden de suscribirse acá en el canal o seguirme acá en IGTV, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima. Shabata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!